Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les voy a mostrar cómo es la mezquita subterránea en Yogyakarta, Indonesia. ¿Están curiosos? Vamos a ver. De apartamento a la mezquita tenemos que pasar la calle escondida. Vamos a entrar. Aquí está la calle escondida. Me gusta mucho caminar por aquí porque imagínate afuera hace mucho calor, pero aquí cuando estoy aquí es muy fresco. Me encanta. Aquí ya se ve la salida. Entonces vamos a salir y vamos a la mezquita. Aquí ahora ya. Ya llegamos a la entrada de la mezquita y ahora vamos a entrar. Y ahí podemos ver la entrada de la mezquita y también la salida de la mezquita. Solo tiene una entrada para entrar y para salir. Simboliza los humanos son de tierra y van a volver como la tierra cuando se murió. Entonces solo tiene una entrada. ¡Gracias! 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 Ahora ya estamos en la mezquita y esta mezquita o en Indonesia es famosa como sumur gumuling se construyó en siglo XVIII después de Cristo. Según sentido de palabra sumur gumuling, sumur significa el pozo porque aquí hay pozo en el centro de edificio y gumuling significa dar vuelta en redondo porque su edificio es redondo. Y aquí está el pozo en el centro del edificio y está en abajo. Y hace 200 años este sitio era una mezquita para la familia real pero ahora ya no y ahora es para turismo y también para hacer fotos porque es muy hermosa. Y este edificio tiene arquitectura habanesa y portuguesa y el arquitecto es de Portugal. Y ahora vamos a entrar en sitio más interesante o punto más interesante de esa mezquita. Vamos a ver. Ah, este. Ahí está punto interesante de la mezquita. Normalmente la gente toma foto en ese punto. Y ahí en ese punto normalmente la gente toma fotos porque es muy bonito. Y esta mezquita tiene dos pisos. Abajo por ahí es primer piso y aquí es segundo piso. Y antes el primer piso era para hacer oración las mujeres y el segundo piso era para hacer oración los hombres. Y ahí en centro donde está la chica antes era para cantar llamada de oración y esta mezquita no necesita altavoz porque podemos ver redondo ahí arriba. Entonces puede crear un buen espacio acústico para que la voz del sacerdote musulman aún se pueda escuchar. Y podemos ver en esta mezquita tiene cuatro escaleras que están en abajo y una escalera para subir al segundo piso. Las cinco escaleras simbolizan cinco pilares del islam. Las cuatro escaleras están en abajo y una escalera está más arriba y una escalera representa el quinto pilar dirección. Es decir peregrinación en Mecca para la gente que tiene dinero cuando es posible. Y afuera de la mezquita podemos ver hay una cocina de una casa. Mira. Y allí hay baño también. Interesante cocina afuera de la casa. La escuela... Aquí aquí era el baño o un sitio para limpiar antes de hacer oración. Interesante. Siempre hay muchísima gente porque quieren tomar foto aquí en la mesquita aquí casi todos los días hay muchísima gente la mayoría los turistas locales porque quieren tomar foto si quieren venir por aquí mejor a las nueve de la mañana cuando esa mesquita acaba de abril creo que menos gente en esa hora ahora voy a salir amigos y nos vemos en el próximo video chao chao